Un migrante marroquí fue grabado por una persona desde la ventana de una vivienda. El sujeto estaba causando desorden y daños a vehículos que se encontraban estacionados en el lugar. Al parecer lo hacía con dos palos de madera que golpeaba de manera violenta los vehículos. El hombre gritaba mientras causaba daños y temor entre las personas del vecindario. Cuando las autoridades llegaron al lugar, el hombre intentó golpear a los oficiales con los palos con los que había causado los daños a los automóviles. Entre cuatro oficiales detuvieron a sospechoso, tirándolo al piso para desarmarlo y poder colocarle las esposas. Uno de los oficiales recurrió a golpearlo para inmovilizarlo y permitir a los otros oficiales poder esposarlo. El hombre, en su intento de liberarse, gritaba y usaba toda su fuerza para quitarse a los oficiales de encima. Las personas que estaban grabando lo ocurrido comentaban lo que había hecho el migrante. Los hechos sucedieron en España. Deja tus comentarios acerca del video y no olvides suscribirte a nuestro canal. Informó José Suárez para Mundo Nave. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Por más de 40 años, el mundo hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad. Nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com ahora es MundoNow. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos ahora en español e inglés. MundoNow cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales. Mundo.